Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día del libro, como se está diciendo hoy. Aunque, bueno, ya veis que aquí todos los días tenemos un libro diferente. Pero bueno, igualmente, feliz día del libro. Hoy venimos a leer un poema de este libro, de Óscar Aguado, Esperando en la estación a la chica del psiquiátrico. Que, bueno, me gusta leer este libro hoy, porque es prosa poética y es un terreno así bastante entre dos aguas, la poesía y la prosa. A mí me gusta mucho este estilo, aparte que me gusta mucho Óscar Aguado, me gusta mucho este estilo porque es muy libre y las metáforas se pueden desparramar y las imágenes y los juegos tienen esa capacidad de expandirse y no son cortados por la pausa versal o por el verso. Así que nada, a ver qué os parece este. Está en la página 22, no tiene título. Dice así. Perdieron el rumbo, despedazaron las velas y corrieron a la mar, canjearon la gloria, destruyeron con impaciencia cada beso que habían robado, reiniciaron el viaje pensando que el amor podría prestarles el tiempo. Se condenaron, se condenaron y se condenaron, se condenaron al olvido por renegar de sus cenizas, se condenaron en el amor cíclope de las promesas rotas, en la vía por donde el tren aún vuela. Hemos liderado al menos un atardecer, hemos corrompido con nuestro sexo el aire feo de la nada, hemos llorado hasta reventar la niebla. Te he querido aunque no sepa quién eres, te he abrazado aunque no tenga alas, y en esa prisión me ha entrado un sueño o una fiebre, una turba de ayeres, la lluvia de tu pincel, te he querido. Cruda y sin hueso, tierra de luces, campo de vidas, luna muerta, amor sin cerradura, estudio la locura en tus ojos de cierzo, caigo en la garganta de noviembre y desde allí te observo, observo cómo desnudas tu magia, cómo cae sobre tu pelo el ámbar, cómo gritan las olas desde tus pechos hasta mi ombligo, beso tu piel exiliado en tu hoguera y me quedo allí, en la rueca muda de tu entrepierna, al despertar, te miro a los ojos como si allí hubieran depositado el presente, te miro a los ojos, amor, te hablo y en cada palabra cabe un orgasmo, digo tu nombre que es el de siempre y contestas, te beso y aplaudo en las ramas de los cipreses, la verdad se escapa, no existe, solo viento, solo viento, amor, ese viento que no te olvida. Y nada, lo dicho, que tengáis buen día y hoy más que nunca, feliz día del libro. Chao. Chao.